Estamos haciendo entrega formal de esta escuela secundaria número 38, Ricardo Flores Magón, para que los alumnos, las alumnas y las familias de este querido municipio de San Diego Tianguis Tenco puedan tener nuevamente este espacio para ustedes. Es una nueva escuela por completo. Aquí estamos haciendo entrega de estos dos edificios, son dos edificios nuevos, más tres aulas, más el aula de cómputo y la rehabilitación de todo lo demás. Es decir, es una escuela nueva por completo para las familias de esta zona de Santiago Tianguis Tenco. Vamos a estar entregando simultáneamente estos kits de robótica para 50 escuelas de todo el Estado de México para que a partir de ahí, con estos kits que se están entregando, van a desarrollar una serie de proyectos para que puedan concursar a nivel estatal y luego a nivel nacional y luego a nivel internacional. Muchas felicidades y muchas gracias.